Hello mis amor y por aquí les comparto como crear estas hermosas piademas con cinta de satin y perlas Vean que hermosa Esta la pueden hacer del color de su preferencia Vean que linda Y lo mejor de todo es que es super liviano Vamos a hacerlo en este caso con azul oscuro La cinta de me medir 4 centímetros de ancho con 58 de largo Vamos a utilizarlo de este tamaño Como pueden observar Vamos a necesitar un cintillo, las perlas, una aguja, este hilo y un incendedor Vamos a quemar los bordes para que no se deje hilache Y a la hora de coser se cosa perfectamente Vamos a unirlo de esta manera Y con la aguja vamos a hacer un nudo Asegurarlo bien Y empezamos a coser Haciéndolo de esta manera como pueden observar Por los bordes de la cinta Vamos a ir tomando En este caso decidí Las perlas azul Con dorado Vamos a toñarle una solina dorada Una solina dorada y así sucesivamente Vamos a ir jalando El hilo Para que vaya quedando esto pliegue Seguimos cosiendo Y agregando las perlas hasta completar el borde O los borde O los borde O los borde Y aquí estamos terminando este lado Seguimos hasta completar el borde Por completo Y aquí en este último vamos a asegurar Dando varias puntadas Y así se llamo Esta parte Así nos va quedando Y vamos a hacer lo mismo Con el otro lado Gracias por ver el video 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 Terminamos con la última perla Y sellamos la punta Dando varias puntadas Adame un poco Para que Retiramos el hilo Y vamos a sellarlo Con el encendedor Para evitar Que se rompa Se deshilache Se descoza Y aquí listo Vamos a colocarlo En la diadena Abrimos Y cuidadosamente Vamos a introducirlo De esta manera De esta manera Como pueden observar Y aquí listo Vamos a acomodar Y pegamos Y pegamos Con silicón Específicamente El caliente De ambos lados Ya esta parte lista Vamos a colocar Con otro pedazo de cinta Medimos Medimos El tamaño deseado Vamos a sellar Los cortes Con el encendedor Y vamos a pegar Ahí está Ahí está Muy bien Doblamos Pegamos El otro lado Y cubrimos La diadena Aquí en esta parte La doblamos Agregamos Esta pinza Para que apriete Y así pueda sellar Mejor Y vamos a hacer Lo mismo Con el otro lado Agregamos Agregamos Y aquí listo Así de hermoso Nos queda Espero que le haya gustado No olvide Dar like Y dejarme un comentario Nos vemos En el próximo video Bye 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 Bye